Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Velo de Ambrosio, Grupo Extra, Bachata is taking over Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti, no se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? Grupo Extra, Costa, Bachata is taking over Velo de Ambrosio, Grupo Extra, Bachata is taking over Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti, tu se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? El corazón se marchitó como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime quién fue que le va a meterte el veneno Tú no eras así, todo cambió, devuélveme lo que mi corazón te dio ¿Y qué pasó? Que vuelva la que a mí me enamoró Ese final no me gustó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? El tiempo cambia todo, pero yo no cambié ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? Oh, oh, oh Oh, oh